y listo perfecto lo va a compartir pantalla bueno hoy no hay un archivo como tal porque lo que vamos a mirar es ya que ahorita más adelante les explico cuál es el archivo que van a trabajar hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver pues como con validación de datos es un archivito ahí limpio desde cero ah bueno Bueno, entonces, ¿en sí qué es la validación de datos? Pues la validación de datos lo que nos permite es validar una información que se va a ingresar, en este caso, a Excel. El objetivo de la validación de datos es que, pues, inicialmente los datos no estén digitados. Si los datos están digitados y yo valido, de pronto no va a ser tan efectivo. ¿Por qué? Porque si hay un dato que no cumple con cierto criterio, de igual forma él va a quedar ahí. Ya la validación no va a ser capaz de distinguir o de decirme, mira, vea, este dato no cumple con esto. Entonces, se dice que cuando uno va a hacer una validación de datos, lo más importante, lo más importante es que ojalá los datos no estén ingresados. Ese es el objetivo fundamental de la validación. Entonces, vamos a suponer un escenario acá. Es muy común. Digamos que vamos a realizar un evento. Se va a realizar un evento con unos clientes específicamente. Y en ese evento, digamos que se va a especificar como tal, digamos, una fecha del evento. Vamos a suponer que la fecha del evento se encuentra entre el 13 y 15 de octubre. ¿Eso qué quiere decir? Pues que inicialmente vamos a validar la fecha de registro. ¿Qué es el escenario ideal o lo perfecto? Pues en este caso, que solamente me permita ingresar fechas que van entre el 15 y el 13 y el 15 de octubre. Y que si me digitan una fecha diferente a esas que se supone se va a realizar el evento, pues automáticamente el sistema me identifica y me diga, pues, que de pronto la fecha no está acorde al evento. Entonces, para hacer validación de datos, entonces, como el formato condicional, es necesario seleccionar. Se debe seleccionar inicialmente las celdas, en este caso el rango, donde se va a aplicar el formato, la validación de datos. Entonces, voy a seleccionar acá estas celdas que contienen la fecha de registro. Voy a la cinta datos y luego me voy a esta herramienta que se llama validación de datos, que se encuentra en el grupo de herramientas, herramientas de datos. Entonces, cinta datos, grupo de herramientas de datos, herramienta validación de datos. Si ustedes le dan clic directamente al ícono, pues, abren la herramienta de una. Si le dan en la flechita, tienen que hacerlo doble vez. Darle en la flechita y luego en la herramienta. Se va a abrir esta ventanita. Entonces, en esta ventanita es donde configuramos lo que necesitamos validar. Esa ventana se compone de tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. La configuración, pues, es el elemento fundamental, ya que aquí es donde ustedes estipulan, establecen los argumentos, los criterios con los cuales ustedes van a validar. Van a aplicar la validación. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a permitir? ¿Qué creen ustedes que vamos a permitir? ¿Alguien que me ayude por micrófono o me escriba, por favor? ¿Qué vamos a validar ahí? La fecha. Muy bien, una fecha. Muy bien, una fecha. Correcto. Y aparecen los siguientes elementos. Datos. Entre, no está entre, igual a. En este caso, entre. ¿Por qué? Porque nos dijeron que entre el 13 y el 15 de octubre. Fecha inicial. Entonces, recuerden. Día. Día. Mes. Año. Lo pueden hacer de las dos maneras. Con slash. O con guioncito. No es que lo tengan que hacer uno con el guion y el otro con slash. Lo pueden hacer de las dos maneras. Puede ser que todo lo hagan con guion. Puede ser que todo lo hagan con slash. ¿Listo? Pero ya saben que el formato es así. Día. Mes. Año. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Estoy estableciendo. Que. Él me va a permitir una fecha. Que va a estar entre el 13 y el 15 de octubre. No más. Ahora. ¿Qué pasa? Voy a darle a aceptar. Vamos a ver qué sucede. Entonces, digitemos, por ejemplo, la fecha de hoy. 13 de octubre del 20. 15 de octubre del 20. Correcto. 16 de octubre del 20. Entonces, miren que automáticamente me sale como una especie de error. Cuando yo no entiendo, no comprendo el funcionamiento de una validación de datos. Y de pronto a mí me mandaron ese formato. Y era yo el quien lo estaba diligenciando. Y a mí me sale algo como esto. Pues eso lo puede asustar a uno. ¿Qué podría imaginarse uno? Que es un virus. Que se dañó Excel. Que Excel me está sacando errores. Porque obviamente, miren lo que dice ahí. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, claro, como uno no entiende, uno puede interpretar eso de muchas maneras. Pero en conclusión, es que no me está permitiendo esa fecha porque no cumple con los parámetros que yo le di de validación. Entonces, para ello, ¿qué se recomienda? Y entonces, así le di aceptar. Miren que no me deja, no me deja continuar hasta que yo cancele y coloque una fecha válida. 14.10 del 20. Correcto. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vuelvo y selecciono el rango. Ojo, tienen que seleccionar. Ya se me ha presentado dificultades con algunos aprendices que me envían las actividades y me dicen, es que no me quiere dar. Entonces, yo le digo, ¿qué está haciendo? No, ¿qué estoy dándole aquí? ¿Qué está seleccionando? Entonces, no selecciona. Recuerden que tienen que seleccionar. Entonces, datos, validación de datos. Entonces, listo. Ya esto está bien. Ya nos dimos cuenta que está funcionando. Ahora, miren que aparece mensaje de entrada y mensaje de error. ¿Qué es el mensaje de entrada? Es ese mensaje que nosotros nunca leemos. Lastimosamente, nosotros estamos mal acostumbrados a hacer las cosas. Y cuando nos sale error o cuando dañamos el dispositivo electrónico o algo, porque hicimos una mala conexión, ahí sí recurrimos como al manual, como al instructivo. El mensaje de entrada es el instructivo. Entonces, yo le voy a colocar acá un título. En los títulos traten de ser muy puntuales. 4, 5, máximo 6 palabras. Porque para eso está el mensaje de entrada. Para que usted ahí ya explique qué es lo que se pretende. Entonces, en el título, digamos que es fecha de registro. Y en el mensaje de entrada, yo voy a colocar señor usuario. Recuerde que la fecha de registro solamente se establece para el 13 hasta el 15 de octubre de 2020. Entonces, ya usted en el mensaje, usted ya pues sí se puede expresar de mejor manera con el mismo objetivo de que la persona que vea esto de pronto le sea más claro. Tenga un escenario más claro. Ahora aparece el mensaje de error. Entonces, en el mensaje de error es donde uno ya especifica qué tipo de mensaje quiere que el usuario visualice. Entonces, hay tres estilos. Alto, ojo. Alto o en algunas versiones de Excel aparece detener. Es la misma. Alto, detener es lo mismo. Aparece el de advertencia. Miren el ícono. Y aparece el de información. Vamos a iniciar con el de información. Y ahora terminamos decidiendo cuál es el estilo más apropiado para este caso. Porque dependiendo el caso, se pueden dar cualquiera de los tres mensajes. Se puede dar de tipo informativo. Se puede dar de tipo advertencia. Y se puede dar de tipo alto. En este caso, vamos a iniciar con el mensaje de error de información. Y el título, pues, una, podríamos decir que es fecha errónea. Recuerde que debe digitar solo fechas entre el 13 y el 15 de octubre de 2020. El formato es, entonces, uno debe recordar, no debe ser muy explícito, con el usuario. O, DD, M, M, A, A. Listo. Aceptar. Entonces, miren lo que pasa cuando el usuario, digamos que vamos a borrar acá. Cuando el usuario se ubica en esta celda que fue validada, me aparece el mensaje de entrada. Mire que ahí me está ya informando que va a ser ahí. Fecha de registro, señor usuario. Recuerde que la fecha de registro solamente se establece para el 13 y el 15 de octubre de 2020. Listo. Perfecto. Ya. Y si me voy para la última, como yo validé, mire que me va a aparecer en cada celda ese mensaje de entrada. A veces es muy cansón. A veces la gente dice, uy, no, qué prensa que eso esté apareciendo. Pero eso depende. Bien, si yo soy el dueño del archivo, pues yo sé qué debo hacer. Pero si yo voy a compartir el archivo con alguien o con un grupo de personas, es mejor que se vuelva cansona, que hagan lo que no deben hacer. Listo. Entonces llega la persona y empieza. 10 del 20. Correcto. Ahora por equivocación, 17, 10 del 20. Entonces mire lo que apareció. Apareció el mensaje de tipo información. Mire que ya me cambió el ícono. Y mire lo que dice. Mire cómo cambia ese mensaje que ahorita vimos a este que ya personalizamos. Recuerde que he de digitar solo fechas entre el 3 y el 15 de octubre del 2020. El formato es ta, ta, ta. Pero mire lo que va a pasar cuando le di aceptar. Que me dejó ingresar esa fecha. Venga, un mire. ¿Y por qué? Porque recuerden que seleccionamos el tipo de validación de datos de mensaje de error, información. Entonces, ¿qué es un mensaje de estilo información? Que simplemente me informa que tengo un error. Pero al aceptar, él me permite introducir ese dato como tal. Ya. Ah, es claro y evidente. Vamos a mirar el de advertencia a ver qué sucede. Entonces voy a pasarlo de estilo información a estilo advertencia. A ver qué sucede. Lo mismo, mensaje de entrada. Bien. 15, 10 del 20. Correcto. 16, 10 del 20. Mire cómo cambia el mensaje y cómo cambia el ícono. Recuerde, ta, ta. Y mire lo que aparece. Esto no nos aparecía en el de información. ¿Desea continuar? Aparece sí, no, cancelar o ayuda. Si yo le digo que sí, pasa casi exactamente lo mismo que el de información. Con la diferencia que este tipo de mensaje de advertencia, pues me está advirtiendo, me está diciendo, oiga, usted está haciendo algo que está por fuera de la configuración. ¿Usted quiere aceptar eso? Yo le dije que sí. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera dicho que no? Pues que él me, se queda en esa celda esperando a que cambie el parámetro. Ahora, ¿qué pasa si le digo cancelar? Pues que me borre y me deja la celda otra vez en blanco. Pero de igual forma ya nos dimos cuenta que ese tipo de mensaje, advertencia, tampoco es el que necesitamos. Porque acá en el evento, puede que usted en un ejercicio real, de pronto le toque colocar una validación de datos de advertencia. Porque usted debe permitir que de igual forma se capture esa información. Pero está advirtiéndole a la persona que digita que mucho cuidado, vea. Ojo, lo que usted va a digitar no tiene pues ningún, o va a afectar la póliza, o va a afectar el valor del seguro. Está seguro de lo que va a ser. Ah, sí, listo. Pero eso le advirtió. Entonces usted ya no puede decir después. Ah, es que a mí nunca me dijeron. No, eso está validado para advertirle a usted sobre lo que está sucediendo. Entonces en este caso volví a seleccionar y vamos a pasarlo ahorita así al estilo alto. Aceptar. Entonces volvemos. 18.10 del 20. Entonces miren, ya cambió ese mensaje que salía como tan técnico, tan específico de Excel, por el que yo personalicé. Y por más que yo le dé reintentar, él no me va a dejar que yo me pase a la siguiente celda hasta que cumpla con el criterio. O cancela y me borra, o que yo borre directamente el elemento. Entonces ahí están los tres tipos de validaciones de datos frente al mensaje de error. No, es que el mensaje de entrada se vuelve muy cansado. Entonces usted no necesita borrar ahí. Simplemente le dice que no lo muestre. Y miren que ya me lo quita. Pero ya quedó validado. Listo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, nombres, apellidos, dirección, son campos, son rangos, son celdas muy difíciles de validar. ¿Por qué nombres es difícil de validar? Porque ustedes saben que nombres son muchísimos, se pueden escribir de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que si usted validara, pues tendría que validar todos los nombres del mundo. Entonces, el JSON que escriben con Y, el JSON que escriben con J, el JSON que escriben con una S, el JSON que escriben con doble S. ¿Sí ven? También la Giovanna que escriben con J y H intermedia y doble N, la Giovanna que escriben con Y, con H intermedia, con doble N, la Giovanna que escriben con J, con sin H y con una sola N, y así sucesivamente. Entonces, mire que se volverían campos muy complicados de validar. Ahora, ¿qué podemos validar en ciudad? Pues en ciudad podemos validar, si de pronto estamos hablando de un evento específico de un municipio, de un departamento, y pensamos de pronto que podemos seleccionar municipios y ciudades, podemos validar una lista de eso. ¿Cómo hacemos? Entonces, seleccionamos validación de datos, nos venimos a configuración y pues no le vamos a dejar ahí cualquier valor, van a escribir cualquier valor. Además, esta validación de datos es muy útil cuando ustedes necesitan tabular información. Yo sé que les ha sucedido mucho que cuando uno está tabulando, por ejemplo, lo que tiene que ver con género, entonces, por ejemplo, hay personas que van y digitan masculino, el otro digita, por ejemplo, femenino, pero el otro ya se cansó porque hay una lista grandísima de personas, de invitados, entonces ya escribí solamente la M. El otro la F no más. El otro, de pronto, hombre. El otro, entonces, MU, de mujer. Entonces, cuando usted va a tabular esa información, eso se vuelve muy complejo. Porque entonces ya le toca a usted empezar a definir, bueno, o dejo masculino o dejo la M, o dejo femenino o dejo la F. Estos MU, estos H los voy a cambiar, entonces, AH a reemplazarlo por masculino o por la M, para que cuando usted tabule, pues, agrupe el masculino y agrupe el femenino. Y no agrupe masculino, agrupe M, agrupe H, porque entonces los resultados que usted va a obtener, pues, no van a ser los que realmente se buscan. Entonces, la validación de datos, ahí es donde cumple ese papel importante. Entonces, los ciudadanos, lo mismo. Manizales, entonces uno le escribe en mani, otros manila, otros manizales con S, otros manizales con Z, otros con Z las dos, otros con S las dos. Otros M de M o M a A. Y a la hora de la final uno no termina sabiendo ni qué ciudad están hablando ahí, porque cada uno lo registró como considera que lo entiende. El problema es el que va a tabular la información. Entonces, en ciudad vamos a aplicar la validación de datos de lista. De lista. Al seleccionar la lista, automáticamente, pues, me salen estas dos opciones y una es omitir blancos, que es omitir blancos, que yo pueda dejar en blanca la celda. O sea, no tengo la ciudad de esa persona, la puedo omitir. Y celda con lista desplegable se van a dar cuenta que va a generar un cuadrito como este. Así, un cuadrito para que usted despliegue la lista. Ahora, yo puedo hacer las listas de dos maneras, de tres. La primera de ellas es escribiendo los datos manualmente. La otra alternativa es que yo genere la lista en la misma hoja, que ahorita lo hacemos. O la otra forma es que yo genere la lista en una hoja nueva. Entonces, vamos a iniciar digitando los datos en el origen. Entonces, al seleccionar permitir lista, en origen, por ejemplo, Pereira. En el caso de mi computador, mucho cuidado, el separador de listas es con punto y coma. Si a usted no le llega a funcionar, entonces es con coma, para que sepan. ¿Cómo se van a dar cuenta? Ya les voy a mostrar. Manizales, digamos, Armenia. Coloquemos municipios de por acá. Y dejémoslo ahí. Ahí cree la lista. Le voy a dar a aceptar. Entonces, mire que él creó la listica. Vea, y cada vez que me pare en una de esas celdas, automáticamente me genera la lista. ¿Y qué va a pasar? Que cuando le dé ahí, pues tengo una lista de datos. Entonces, a la hora de tabular, eso va a quedar perfecto porque nadie me colocó P. Si yo fuera aquí a colocar a P de Pereira y le doy Enter, pues él no me va a dejar. Yo, mire, ¿y por qué sacó ese mensaje tan raro sabiendo que? Porque no lo hemos personalizado. A usted ya le tocaría venir al mensaje de error y personalizar el mensaje. Ahora, recuerde que solamente debe seleccionar de la lista de los datos que aparecen en el listado. Así de sencillo. Entonces, ya tengo la opción de seleccionar de la lista. Mírenlos ahí. Entonces, eso a la hora de la tabulación es excelente porque le va a facilitar. Lo mismo podría ser con género. Entonces, a género no le vamos a crear la lista como lo hicimos con la ciudad, sino que antes o previo a la validación, lo que voy a hacer es que voy a crear una listica por acá en la misma hoja. Entonces, uno, ¿qué suele ver en los formularios? Uno suele ver que más allá, por allá, en esas columnas que no están utilizando, crean las listas. Entonces, por ejemplo, masculino, femenino, no sabe, no responde, listo. Ahí quedó. Entonces, ¿qué hago ahora? Selecciono el género, validación de datos, me vengo a configuración, le digo que voy a hacer una lista, y cuando me pare en origen, voy y busco el listado y lo selecciono. Miren la otra opción. Apenas yo le di aceptar, pues él me va a cargar ese listado. Ahora, quería explicarles con respecto al separado. Mira lo que era pasado si hubiera utilizado coma. Voy a cambiarlos aquí como para que se den cuenta qué sucede si el separador de listas que están utilizando es el incorrecto. Mira lo que va a suceder. Que en un solo listado le aparecen todas las ciudades, vea. Entonces, yo ya sé que está malo, porque él debe aparecer, es en listica, de forma individual cada uno, no agrupados. Entonces, yo ya sé que el separador de lista, en el caso de mi computador, es el punto y coma. Es el punto y coma. Eso quería aclararles, porque ya he recibido, pues, notificaciones donde me dicen que no entienden cuál es el separador de lista. Que ellos vieron el video, que yo expliqué, pero que en definitiva utilizan el punto y coma y que nada, que le sigue apareciendo. Entonces, le digo, no, entonces, de pronto no escucho bien. Cuando yo le dije, ojo, el separador de lista de mi computador es punto y coma, pero posiblemente su computador esté configurado para que el separador de lista sea una coma. Entonces, tiene que utilizar coma. La otra opción, la otra opción, ya vimos dos. Una es escribiendo el listado ahí mismo y el otro es escribiendo en la misma hoja. En las versiones 2013, 2016, 2019, Office 365, él permite que el listado pueda estar en otra hoja diferente. Entonces, venga, coloquemos algo acá más. Digamos, a ver qué. No sé. RH, factor RH. Un ejemplo. Entonces, obviamente, él me cargó del anterior. Voy a borrar acá estos datos. Entonces, mire lo que yo podría hacer. En una hoja nueva, podría colocar un ejemplo, estos datos. Entonces, yo lo que hago es que selecciono, ojo, selecciono, validación de datos, lista. Y en origen, pues, simplemente, siempre me debo ubicar primero en origen. Me voy a la hoja nueva y selecciono esos datos. Eumir, ¿qué pasa si yo selecciono más del rango de dónde están los datos? Que cuando usted llene ahí esas dos celdas que quedaron dentro de la selección, pues, le va a cargar de uno a los valores. Porque si no, tiene que volver a retomar los valores. Entonces, miren lo que va a pasar. Ahí quedó. Entonces, digamos que ingresaron o nuevo. O positivo y o negativo. Un ejemplo. Entonces, si yo me voy para allá, como yo selecciono esas dos celdas de más, ahí cargó. Mientras que mire aquí, como fui tan puntual con el, digamos, otro. Este ya no me va a cargar. Míralo. ¿Por qué? Porque cuando le hice la selección en la validación de datos, fui muy preciso con la selección. Entonces, me tocaría ir hasta ahí y volver a seleccionar de nuevo. Entonces, a veces, por eso uno ve como que las selecciones son más amplias. Con el objetivo de que si se generan más elementos, pues, él alcance a capturarlos. Mire, por ejemplo, ahí quedaron como esos espacios. O sea, que si yo colocara más allá en género, pues, me van a cargar ahí. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay preguntas. Perfecto. Bueno. Entonces, en la plataforma hay un archivo. ¿Alguna duda? Voy a mostrarles. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Acá está, en el RAO 1 del curso que ustedes, en el momento en que lo carguen en RAO 1, archivos para descargar, acá van a encontrar un archivito que se llama validación de datos 1. Al abrirlo, ustedes van a encontrar como una pequeña actividad que reúne lo que tiene que ver con formato condicional y validación de datos. Entonces, por ejemplo, en el punto número 1 dice, el número de factura solo puede contener máximo 10 dígitos entre letras y números. ¿Eso qué significa? Que a ustedes le van a hacer la validación a estas celdas de número de factura. En este caso, entonces me voy, selecciono datos, validación de datos, y en configuración, entonces miro la opción, en este caso, longitud del texto. ¿Por qué longitud del texto? Porque me están diciendo que máximo 10 dígitos. Entonces, yo le puedo decir que entre 1 y 10, esa podría ser una opción, podría decirle que menor o igual que 10, ahí tendría la opción de que sea de un dígito el número de la factura, o puede ser de 5, lo importante es que no supere los 10. Y ya usted verá si establece un mensaje de entrada o un mensaje de error. En este caso, digamos que ya, hagamos la prueba. Ahí estarían los 10 dígitos. Bien. Vamos a agregarle uno de más, o una letra de más. No me va a dejar porque pues ya supera el número de caracteres. También si tengo una factura que tiene 5 dígitos, me la va a permitir. Eso está bien. Ahora, para el punto 2, dice, no se puede introducir ninguna factura diferente al mes de julio del 2020. Entonces, ya vimos más o menos el ejemplo. Entonces, vuelvo y selecciono, y establezco la configuración para esa fecha que esté entre el primero de julio del 20 al 30 de julio del 2020. Ahora, para NIT, él dice, seleccionar únicamente el NIT y CC que se relaciona en la hoja de cálculo datos. Entonces, aquí puede suceder lo siguiente. Si de pronto usted tiene una versión de Excel inferior a la 2013, recuerde que él no le va a dejar hacer validación de datos de lista con un origen diferente a la hoja donde se está trabajando. Entonces, ¿eso qué significa? Que entonces usted antes de eso, pues le toca que se traiga esta tablita y la pegue por acá mismo. Eso no importa. Y traiga los datos de ahí. Porque vuelvo y le repito, si tiene una versión 2007, 2010 de Excel, él no le va a dejar hacer la validación de datos lista en una hoja distinta a donde está trabajando. Por ejemplo, no le dejaría hacer esto. Entonces, la idea es que yo me traiga el NIT de allá. Obvio, esto no es funcional porque esto lo vamos a hacer más adelante cuando veamos funciones de búsqueda y referencia. Que cuando yo seleccione aquí el NIT, él me devuelva el nombre. Pero como no lo hemos visto, simplemente me están pidiendo validaciones. Ahora, para lo que tiene que ver con valor sin IVA, IVA y valor total. Entonces, dice que solo se pueden introducir datos numéricos. O sea, que yo tengo que validar todo esto a la vez de tal manera que si voy a ingresar una letra, él me diga que no, que solamente se permiten datos numéricos. Eso sería una validación de datos. Y luego por acá, desde el punto 6, dice, aplicar en valor total, o sea, en esta columna, ella ya quedó validada porque solamente va a recibir datos numéricos. Pero, ¿qué va a pasar? Dice, las facturas que sean iguales o superiores a los 20 millones deben tener un color verde. Entonces, mire que ahí nos están remitiendo a lo que vimos en la clase anterior, que es formato condicional. Y lo pueden hacer regla por regla. Pero les recomiendo que miren a ver si son capaces de trabajar con conjunto de íconos, que trabaja esos cuatro aspectos. Usted apenas tenga resuelto el ejercicio, usted lo que hace es que acá mismo en la plataforma, eso sí les pido el gran favor, acá mismo en la plataforma, aparece bases de datos Excel RA 0 1. Bases de datos Excel RA 0 1. Entonces, al ingresar usted ahí, simplemente, a mí no me aparece esa opción, a usted la aparece ahí. Debe presionar el botón agregar entrega, entonces usted presiona el botoncito agregar, ahí está el instructivo. Luego adjunta el archivo y le da a guardar cambios, entonces ahí en la plataforma me avisa para yo poderlo revisar y pues tenerlo en cuenta pues como para la parte del proceso de formación. Eso sería, digamos, pues como lo único entregable hasta ahorita. Yo trato en lo posible pues de que no tengan muchas actividades porque yo conozco pues que también ustedes trabajan y tienen muchas más cosas para hacer. Entonces es lo mínimo pues del RA 0 1 que yo solicito en este caso. No hay ninguna otra actividad, no tienen que entregar más archivos de esta unidad, nada. Solo ese archivito es el que van a subir a través de este link. No sé si alguno tenga alguna inquietud o alguna pregunta. Profe, lo de la asistencia, qué pena. Es que yo hace 15 días estuve incapacitada y la semana pasada no pude entrar, pues intenté, intenté y finalmente cuando ya pude entrar pues como que se había acabado la clasecita antes. Entonces ya pues vi los videos, ya me explicaron, ya me puse al día, pero no sé cómo enviarte. ¿Por qué medio te envío lo de la asistencia? No, ahí acabo de compartir el link de la asistencia. Entonces usted lo que hace es, como usted ya muy juiciosamente vio el video, yo confío en ustedes, desde el principio se los dije, yo no me voy a poner allá, venga, demuéstreme, mándeme fotos o un video de que usted está viendo el video. No, usted me dice, yo ya lo vi, listo. Entonces usted lo que hace es, de esa fecha, viene y marca la X correspondiente, que no tengo ningún problema con respecto a eso. Ah, ok. Listo. Y una, ah, bueno, es que no tengo aquí la hojita, que tuve una dudita de la pasada, pero se la comparto entonces de pronto al correo. Listo, perfecto. Bueno, me puede explicar bien cómo se sube. Usted se debe loguear en la plataforma normal. Se loguea, entra el curso. Obviamente primero que tiene que hacer es ingresar a la carpeta archivos para descargar, para que descargue el archivo que se llama Validación de Datos 1, que digamos que es la actividad que tiene ahí para realizar. Una vez usted lo descargue, lo guarde en su computador y lo realice, entonces usted lo que hace es que ingresa a este que se llama Bases de Datos Excel RA 0 1. Ojo, porque mire que también está un base de datos Excel RA 0 2, 3 y 4. Ingresa al 1. Usted ingresa ahí. Y ahí aparece un instructivo. Yo les dejo siempre un instructivo. Simplemente siga los pasos que están ahí. ¿Qué es? Que a usted le va a aparecer acá un botón que dice agregar entrega. Entonces usted lo presiona. Él le va a sacar un elemento donde usted va a poder examinar o buscar el archivito que tiene grabado en su computador. Va y lo selecciona. Y una vez lo tenga seleccionado, si usted quiere, coloca ahí algún texto. Si no, no es necesario. Le da guardar cambios, enviar y listo. El archivo lo que hace es que la plataforma me notifica. Ella me notifica en el momento en que usted lo suba. Tiempos tienen esta semana, la otra, si quieren. Yo no tengo ningún problema. Si usted no lo puede entregar, eso no es que antes de la clase ya lo tienen que entregar. No. Pero lo importante sí es que por lo menos esta semana y la próxima. Yo no tengo ningún problema por eso. Pero lo importante sí es que lo vayan haciendo. Además, pues, créanme que no les va a quitar. O sea, de pronto ahí mientras recuerdan y algo, les quitará máximo, máximo media hora. No creo que les quite más tiempo porque de igual forma yo trato también de que esa actividad no sea tan extravagante en que venga y esté manqueno. La idea es que sea algo muy puntual, sencillo, pero que le recuerde, pues, como el tema específico de la unidad o del contenido. No sé si le queda claro, Melisa, o alguna inquietud adicional. No, perfecto, profe, gracias. Listo. Bueno, y para culminar, entonces voy a abrir el último archivo que es donde finalizamos ya la unidad del resultado de aprendizaje 01 que tiene que ver con una herramienta también muy sencilla. El archivo se llama ordenar. Acá está. Ese sí es un archivo que trabaja y que está ahí en la plataforma también. Ordenar. Si aquí lo revisamos, ahí está ordenar. Bueno. Pasa y acontece lo siguiente y es que esta base de datos, pues, obviamente, pues, yo la bajé de internet en su momento. Según lo que uno ve ahí en esa base de datos, pues, una es española, pues, obviamente, por las provincias que habla. Entonces, yo veo que es como de una inmobiliaria que maneja, pues, ciertos tipos de inmuebles con unas características, si son de alquiler, si son de venta y todo el cuento. Y, pues, los fueron ingresando de acuerdo, seguramente, como iban los clientes y lo ofrecían o ponían, pues, a disposición el inmueble. Así es como yo lo entiendo. Pero digamos que esta es mi base de datos, esta es mi base de datos, la que yo estoy trabajando y digamos que yo la quiero organizar de tal manera que de pronto se ajuste o se acomode a algo ya más específico. Entonces, un ejemplo, yo quiero organizarlo por tipo. Entonces, yo no quiero que quede así parking, local, oficina, parking, suelo, industrial, parking, sino que queden organizadas de forma ascendente de la A a la Z. Por tipo. Entonces, para eso hay una herramienta que se llama orden personalizado, que lo que me permite es hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Simplemente me ubico en el encabezado de la matriz, en cualquiera. No tiene que ser en el de tipo, no tiene que ser cualquiera. Miren que ahí estoy ubicado en referencias. Voy a la cinta de inicio y busco la herramienta ordenar y filtrar. Y miren que ahí aparece orden personalizado. La abro. Entonces, miren que automáticamente él seleccionó toda la matriz. Entonces, él me dice, ¿usted por qué columna quiere organizar? En este caso le voy a decir que por tipo. Mire que él toma de nombres todos los encabezados que se estén utilizando. Además, que por defecto, él supone que los datos tienen encabezados, que eso sería lo más lógico. Uno debe tratar de tener encabezados definidos y que estructuren el contenido de esa columna. Entonces, en este caso le voy a decir, orgániceme por tipo. Ahí ya. Entonces, le voy a dar aceptar. Entonces, ahí nos dimos cuenta que automáticamente empezó a organizar de la A a la Z y ya me acomodó casa. Mire que todo se movió. ¿Por qué las personas piensan que porque como se mueve aquí, esto se queda quieto? No. Por eso él seleccionó toda la matriz. Cosa diferente que yo hubiera hecho esto. Mire, que yo hubiera seleccionado solamente esa columna y hubiera hecho esto. Mire la pregunta que le hace. ¿Usted desea ampliar la selección? Ampliar es que sea toda la matriz o continuar con la selección actual. Si yo hago esto, ahí sí solamente se moverían, se moverían estos datos y lo demás quedaría quieto. Pero mire que automáticamente todo se movió. Entonces, a mí no me puede preocupar que la información que hay aquí de esta casa de pronto era, voy a volverle a dar de esa C. De pronto era la que estaba relacionada con este parking. Para nada. Aún así, voy a pintar una por ahí abajo para que ustedes se den cuenta que automáticamente ese criterio va a quedar ubicado. Voy a pintarlo ahí de amarillito. Mírenlo ahí. Me voy a ir nuevamente para el inicio de la base de datos. Me paro en el encabezado. Inicio. Ordenar y filtrar. Orden personalizado. Ordenar por tipo. Los valores de la celda de la A a la Z. O si quiere, de la Z a la A. Usted verá, en este caso así. Ahí lo acomodó. Tratemos de buscar ese dato. Será industrial. Debe estar lejos. Se me olvidó mirar el dato. Pero mire cómo quedó. Ahí está, mírenlo. Él lo movió, lo movió todo. Si no lo hubiera movido así, entonces créanme que un amarillo hubiera quedado por ahí arriba. El otro amarillo hubiera quedado por ahí en otro lado. No, él movió todo el dato. Entonces, ustedes no se pueden preocupar por eso. No, es que si yo organizo, él solamente me organiza esa columna y ya no, señores. Ahora, si verificamos, mire lo que pasó acá. Casa, casa me quedó muy bien. Pero miren aquí, casa alquiler, casa alquiler, casa venta, casa venta, casa alquiler, casa venta. No, yo también quiero organizar por operación. Por tipo y por operación. Que me queden todas las casas que se van a vender y luego todas las casas que se van a alquilar. Lo mismo los locales que se van a alquilar, los locales que se van a vender y así sucesivamente. Entonces, vuelvo y me voy con el encabezado en cualquiera. Inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado. Mire que se seleccionó toda la matriz. Entonces, eso me va a garantizar que cuando se mueva una cosa, se va a mover con todo. Ahora, ¿qué pasaría si yo muevo aquí? Que se desorganiza tipo y pues se organiza operación. Y eso no era lo que yo estaba buscando. Yo quería que quedara organizado por tipo y por operación. Entonces, voy a agregar otro nivel y le digo que también me lo organice por operación. Primero, orgánicemelo por tipo, luego por operación. De la A a la Z, aceptar. Entonces, aquí se van a dar cuenta. Mire, casa alquiler, casa alquiler. Mire que se fue ya todo casa alquiler. Más abajo me imagino que empezaron las casas ventas. Muy grande la información. Pero era que quise, vea lo ahí, vea el salto. Ahí terminaron, empezó ya con las de venta. Y obviamente cuando termine en casa, pues seguirá después de la CED. Si hay algo por D, ahí no había nada por D. Siguió, fue industrial, pero industrial alquiler. Luego industrial al venta. ¿Por cuántos niveles pueden organizar ustedes? Los que tenga según la matriz. Esta matriz tiene 5, 6, 7, 8, 9 columnas. O sea que por 9 columnas puede organizar. Ahora, digamos que ya verifique eso. Voy a hacer un recorrido y voy a visitar las zonas. Te necesito que me organice solamente por provincia. Ah, también lo puedo hacer. O sea, orden personalizado, antes quito estos niveles. Y le digo, ah, orgánicamelo por provincia. Un ejemplo. Mire que va a cambiar. ¿Sí? Él trató aquí de dejarme como organizado esto, porque pues yo ya lo había organizado. Pero de igual forma, el criterio de selección, de ordenar, está centrado en la provincia. Y como les digo, yo podría organizarlo tantas... Vea, ahí me pidió, como seleccione la columna, ahí me pidió que si quería ampliar la selección, entonces vuelvo y cancelo. Y simplemente le voy a decir que orden personalizado, por tipo, luego por operación, y luego por provincia. Un ejemplo. Aceptar. Y ahí ya me organizó. ¿Sí ven? Mire. Mire. Entonces, de esta manera podemos organizar nuestros elementos, nuestra matriz, sin verse afectado los registros siguientes a ese valor por el cual yo estoy organizando. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Lo que pasa es que cuando usted aplica filtro, se lo vamos a ver, cuando tú colocas el filtro, ya el filtro lo que hace es muy parecido, realmente es muy parecido. Porque cuando usted le da aquí, por ejemplo, organíceme de menor a mayor, mire que él me movió todos los registros y me organizó. Pero si yo llegara aquí, entonces ya me tocaría, ahora, organíceme los de la A a la Z. Listo. Ahora, organíceme estos de la A a la Z. Listo. Ahora, organíceme estos de la A a la Z. Listo. Entonces, mire que usted le toca ir como, o sea, usted va a terminar haciendo lo mismo, pero le toca hacer como procedimiento por procedimiento a través del filtro. Y si usted no conoce el filtro, entonces, pues, no va a saber cómo va a aplicar eso. Entonces, ya saben que está la herramienta orden personalizado, donde usted va a poder seleccionar y organizar cada elemento, de acuerdo al criterio, pues, como usted quiere organizar o ver su información impresa. Es eso. Pero son, o sea, la función que cumple a través del filtro es la misma que se aplica desde el orden personalizado. ¿Alguna otra pregunta, duda? Si de pronto alguno quedó sin marcar la asistencia, me dice o me escribe el apellido ahí en el chat para poder colocar el registro. Listo. Exacto. Es porque da más opciones en una sola herramienta, entonces, no le toca a usted, dice, es el columna por columna. ¿Qué me estaban preguntando? Qué pena. Listo. Listo. Crucelena Londoño. Profe, la asistencia de Ariel Arias, por favor. Gracias. Mucho gusto.